¿Alguna vez te preguntaste cómo ven los demás el mundo? Hola muy buenas a todos chicos sensuales y chicas en Solona, sean muy bienvenidos a este nuevo video y pues ahora estamos en un video, no es un gameplay, no es un gameplay es más que todo un tema que giró el mundo y vamos a ver en qué consiste este video si eres nuevo en el canal no te suscribas por este video porque no es lo que acostumbro hacer así que nada, vamos a comenzar todo comenzó con una simple foto publicada en Tumblr de un vestido que en unas horas le daría la cabeza a todo el mundo e internet pero tú te estarás preguntando ¿qué tiene de especial este vestido? pues la foto de este vestido está tomada en tal forma que cada persona que pueda percibir su color en una de dos formas blanco y dorado o azul y negro o incluso algunas personas afirman que lo ven de otros colores que no sean estos así que mira la imagen atentamente y observa sus colores una vez que los hayas observado pregúntale a tus padres, a tus hermanos si tienes y a tus amigos verás que no todos lo ven de la misma manera que tú los ves muchos pensarán que esto es una broma pero no, no es así todo se debe a la luminosidad que hay en la foto muchos trataron de explicar este magnífico fenómeno pues un especialista en el estudio de la visión en la universidad de Washington ha puesto y ha dado un ejemplo muy particular él ha dicho lo siguiente yo tenía un coche rojo y cuando lo conducía en la oscuridad si algún otro vehículo cercano pisaba los frenos y emitía alguna iluminación roja dicho coche parecía blanco cuando en realidad es rojo ¿cómo podemos explicar este ejemplo con el vestido? pues fácilmente la fotografía seguramente se ha tomado cerca de una fuente de luz de color azul y por eso alguno engañado por la percepción de su cerebro piensa que el azul es en realidad blanco en conclusión el cerebro atribuye un tono azul a la luminosidad y este dice oh hay algo de azul que sale en ese vestido pero no pienso que el vestido sea azul sino que la iluminación es un poco azul otra gente ve esa misma cantidad de azul y la atribuye al color del vestido en resumen tu cerebro intenta separar luminosidad y color y en función de a qué le da más peso verás el vestido de un color u otro ya la mayoría de todos sabemos que el vestido es en realidad azul y negro y aunque estamos de acuerdo con la marca que lo creó Roman Originals aunque sea así he hecho un experimento con mis compañeros, con mis amigos y con mis padres y con mi hermano de los cuales el 65% pensó que el vestido era blanco y dorado y el 45% incluyéndome hemos votado porque el vestido es azul y negro así que ya sabemos todos chicos que el cerebro, nuestros ojos nos pueden engañar algunas veces ya sabes que le puedes dejar un buen like a este video si eres nuevo en el canal como ya te dije no te suscribas por este video porque no es lo que hago sino que es que me incitaron a hacerlo muchas personas estaban hablando de este tema y pues dije ¿por qué no puedo hacerlo yo? y pues claramente sabes que me puedes seguir en mis redes sociales que están abajo en la descripción y pues nos vemos en el próximo video adiós a todos adiós 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 adiós